Amigo paisano, Mutus Migrante, la única membresía en salud diseñada para cuidar en México a las familias de nuestros migrantes, te ofrece la mejor red hospitalaria privada y los mejores médicos a un costo accesible. Por menos de 2 dólares al día, protege a tu familia, incluyendo a un menor gratis en la membresía y sin deducible ni coaseguro. Visítanos en la página que aparece abajo y recuerda, aunque estés lejos, siempre estarás cerca.